¿Cómo estás señor Teo? Cuéntanos, Teo, ¿cuándo llegaste a México, güey? Llegué hoy a las 11 de la mañana. ¿Pero llegaste a los días de México o llegaste aquí? No, no, no. Me fui para Houston primero, después llegué para acá. ¿Saludaste a los gatitos? ¿Lo bajaste a saludar a los gatitos? Qué educados usted. Güey, cuando a mí me dijeron que iba a hacer la escala en Houston, dije, verga, güey, el Teo se va a perder, güey, allá, güey. Porque a mí una vez me tocó hacer la escala en, no sé dónde, en Estados Unidos, y me perdí, güey, o sea, y todos me mandaban a la verga, güey. Me acerqué con un guardia de seguridad y yo le preguntaba como de, I go to, no recuerdo dónde, y la mamá me gritó, güey, o sea, literal, como súper molesto, güey. Y dije, verga, güey, el Teo es un especialista en hacer enojar a la gente. O sea, como en ese mood como de, ¿cachai, mano? No te entiendo, mano. ¿Qué puerta tengo que dar, va, manito? Y dije, verga, güey, pero todo bien, ¿no? Sí, bueno. Una vez recuerdo que estábamos con el Kaiser, hermano, en Miami, güey, haciendo una escala para ir para España, güey, y recuerdo que iba con una bazooka. ¡Cabrón! ¡No! ¡Cabrón! Con un lanzacohetes, perdón, no. Con un parlante, güey, con un parlante, en verdad, con un parlante. Y yo le decía al caballero que era una bazooka, y el caballero como que creyó que era, no sé, que estaba haciendo como una broma por el terrorismo, no sé. Y en verdad, y en China a los parlantes les decimos bazooka, güey. Si tú compras un parlante, de hecho, el parlante por fuera dice bazooka 2.0. ¿Cachai? Y yo dije, güey, me pasa la bazooka, y el caballero así se puso de origen, empezó a decir, this is America, y la güey, güey, mi hija de los hermanos. Güey, estamos con Kaiser, nos cagamos de la risa, güey. Pero no, o sea, no les hicieron nada. No, nada, güey. Sí, fue un parlante, güey. Y yo no sabía tanto hablar inglés en esos tiempos, pues, pues, tampoco es que sea para tanta hora, pero de un nivel uno, me voy a hacer un nivel tres, pues. Claro. Y entonces eso, güey. Está mamón, güey. Y el caballero se estaba enojando porque yo no cachaba como... ¿Tú has tenido una experiencia mamona en el aeropuerto, Lancel? Una vez que estuve muy nervioso, pero es que yo venía llegando de, si no me equivoco, venía llegando de God Level Chile 2 vs 2. Venía llegando de God Level Chile 2 vs 2. Y entrando aquí todo bien, en el aeropuerto entra, el pyme pasa primero y me dice, afuera te espero para que vivan en su carro, ¿no? Y yo llego y paso por la parte de migración, me pasaron un cuartico y me estuvieron ahí, revisaron mi teléfono, abrieron mi maleta. Mira tus fotos de pito, sí. Todo eso. Yo una vez me traje el grinder de... Y no sabía qué hacer, estaba asustado, la neta, sí. Pero dejaron salir, ¿no? Sí, me dejaron salir, pero me entrevistaron como de todo y les tuve que decir así como... Le fui bien franco, le dije, yo soy artista, yo hago esto, mírame en redes sociales, hago tal... Es que siento que en un punto a ellos les gusta más que les diga la verdad y punto, güey, ¿sabes? O sea, aunque sea una verdad como... Es que si son los policías, sí, ya valiste, verga, pero son los otros güeyes que revisan. Yo me traje una vez el grinder de este güey del DF para acá. ¿Te acuerdas que hasta te di el grinder aquí? Que tenía mota y... ¡Eeeeh! No, que tenía motas de polvo, güey. Tenía motos acuáticas. Motas de polvo porque estaba muy sucio, güey, vaya, ¿no? Pero tal que los vatos que revisaban les gustaba el rap y vieron los termitos que traía de Red Bull. Luna, el motorista. No, era una motocicleta. Pero te lo devolví aquí a Bala. Ok. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Mano, cachis que una vez la primera... Bueno, esta güey me pasó la primera vez que llegué a México, hermano, cuando me trajo el PYME, güey, a una gira por BDM, así. La primera vez que vine por acá, güey, ¿te acordáis de esa gira? Sí, 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 como no, me acuerdo, me acuerdo. Una maravillosa para todos. Güey, recuerdo que... Me trajo ese buleado que tú decís que no es policía. Sí, los que no son policía, que están ahí nomás. Y el güey me dijo así que venía a ser acá, y la güey. Y yo le dije, no, vengo de turista, tengo familia, güey. Luego me dijo así, dime la verdad, te voy a revisar el celular, y la güey. Y yo le dije, puta, hermano, en verdad, y la güey me empezó a revisar el celular, y yo ya tenía conversaciones con PYME, donde PYME me decía, ¿cuánto te pago por tal talento? ¿Tenemos fechas? ¿Anda no sé dónde? Y me dijo, no, tú eres artista y tú venías a trabajar. Y yo decía, sí, yo dije, sí, ah. Y después, como que el loco así se... El loco me quedó mirando y dije, ah, pero ¿cómo te voy a decir? Si no se puede, lo que estoy en el loco. Y estuvimos conversando un rato y me dijo, ya, mira, yo te voy a dejar pasar con una condición de que apoyes a todos los niños a cumplir sus sueños. Así, el loco me dijo eso, hermano, me tiró el mensaje así. Me dijo, apoya a todos los niños a cumplir sus sueños, sigue para adelante, bendiciones, te va a ir bien, y la güey me fui, güey. Está bien, súper motivado. No sé, güey. Vio a un niño pateando, decidió un bote afuera, y ese niño los va a sacar de pobres. Sí, hermano, México, México, güey. Ese niño va a ser chicharito. Pasó, güey, pasó así, güey. Bien, bien, te voy a ver. O sea, es que... Caminando hacia el futuro, puta suerte, güey. Güey, la neta, güey. Es que son bien mierda también. Sí, bueno, igual me pasó comer torcido con 200 dólares. Bailas por ahí, güey, así, así, pero, ¿eh? Pero nada... Es parte de la dualidad de la vida, ¿no? Del artista, bro. Y que René Morales dice, ¿qué pedo con el Yo International? Saludos a usted, ¿o? Ah, por el Háncer, ¿no? Él es siempre, ¿no? ¿Tú te acuerdas que hubo... Digo, igual yo también soy culpable, porque yo también lo aproveché, pero que hubo un momento en el que a partir de que llegaste, un año o dos después, a todas las competencias en las que tú ibas, ya era como una... O sea, como que los organizadores lo vendían como una competencia internacional. Sí. Era de que 16, pues, pequeños y Lancer, internacional, cabrón. Internacional, no sé qué vaina, Oaxaca, Unión Hidalgo. Estaba buenísimo. Todo estuvo increíble eso, ¿eh? Todas esas increíbles experiencias con toda esa gente que me invitó para su ciudad. Muchas gracias. Grandes días. ¿Qué dice la gente que se ha hecho ahí? Teo, porfa, asciende a FMS México, acá te bancamos un chingo. Isidro, ¿eh? Isidro. 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 La verdad, hermanito, que estoy teniendo otros planes, y yo creo que igual el hecho de plantearse ascender, igual es invertir alta energía, invertir un tiempo alto dentro de estar en muchas competencias, y quiero enfocarme en lo que viene, así, bien, 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 y tener enfoco para eso. Y de ahí veremos qué pasa. Bien. De ahí veremos qué pasa. A ver qué pasa más adelante. Sorprender muchas. Misteriosos. Misteriosos son los senderos del Señor, ¿no? Sí. Nunca sabemos, nunca se sabe, ¿no? ¿Para qué hablamos ahorita? Sí. ¿No? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué? No, para qué. ¿Cuál es la primera? ¿Qué más han gritado de Teo? ¿Yo? ¿Cuál consideres que es tu mejor rima? Para empezar. Yo tendría que recordar. No, ya tengo una. A mí me parece que... La que tiré en Dem. Por construcción y por momentum, por respuesta, por... Por como la formulación en general, yo creo que esa. ¿Pero cuál? La de... ¿La abuela? Sí, esa. Esa, esa. Esa, según, según mi parecer. Pero igual siento que hay varias como al nivel. ¿Por qué? Porque se nota que son así como respuestas al momento. Yo creo que eso es como la... La abuela va... Es una buena pregunta. Eso. ¿Tú cuál consideras que es la mítica? ¿La que más he gritado o la mítica? Bueno, la que más he gritado. Directamente. Fue un evento bueno, sí. Sí, fue un evento. Bueno, realmente no es tuya solo, no es tuya solo. Es la del equipo de Teorema de Rima y agarra el micrón. Esa es otro beta, ¿eh? Bien, 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 bien. En cuestión sensaciones y vaina, para mí es acá otro pedo porque fue como... Todos al unisono gritaron de esa manera. En una nacional de Chile, contra Droze, el vato te dice que para qué vas y perdiste contra el Jota. Y te la vas con eso, eso. Me caí, me levanté en eso, se va a ser el progreso. Pero las cuatro estuvieron en efecto de moda. Pero la meten en eso. Perdí, fue parte del proceso. Me caí, me levanté en eso, se va a ser el progreso. Y es que el Droze ahí... El Droze estaba increíble. De hecho, toda esa nacional estuvo buena, güey. Esa nacional estuvo... Tuvo el Cristófer Bíl. Se paró Luna de su... ¡Eso daño, güey! Y fue cuando dije... ¡No, hasta luego! Con Deneo es mi Dios, güey. Era una verga. A ver, ¿cuál, cuál, cuál? Es que yo me acuerdo mucho de ese 4x4 con 12, güey. Pero no me acuerdo de las rimas, güey. Me acuerdo que el... No, pues entonces, ¿qué te acuerdas de ese 4x4? Sí, ¿qué te acuerdas? Te quiero 4x4, güey. Este güey le dice que nada más usa como... Le dice... Usas escritorios y no sé qué verga. No, güey. No me acuerdo, güey. El Chile, güey. O sea, pero me acuerdo que es 4x4. Si no te acuerdas, estamos diciendo los que sí se acuerdan. Entonces, ¿no? Te he visto la info caliente, papi. Ahorita el tema está. Yo necesito que te metas al partido. Yo me acuerdo que grité, o sea, muy como... O sea, como que estaba en un plan de no gritar y aún así grité. O sea, cuando Mau te da el planeta. Ah, eso está bueno. Tú tenés un mundo en tus manos, pero acabas de dármelo. Y dije... ¡Ah! O sea, como si hubiera asustado, pues. Pero porque no quería gritar, la neta, güey. Y pues... Eso sí me acuerdo. O sea, tengo ese recuerdo muy puntual. Pues incluso la de... Pues incluso la de Lego, güey. La de Lego te está matando y no te das cuenta, güey. Está muy bien. Criticas a los raperos de los 90. Ah, pero es que... Esa no me grité porque al Chile me la olió. Así es como que... ¡Y ya se fue la verdad! O sea, ya valió... ¡Ya valió verga! Yo pensé que valió la verdad con la otra. Con la de... Ah, bueno. Con la de Milagro. De... ¿Te gusta ser así como el diablo? Pues este día no me ganó ni bendición de Milagro. Porque fue el día que me sacas. O sea, siento que era un pedo enérgico. Bloqueó toda posibilidad de un resultado que no se hace favor, ¿sabes? Eso sí. Eso puede ser. ¿Sí o no, Teo? ¿Te acuerdas de ese día? Sí, sí me acuerdo, hermano. Sí, bueno, cómo no. Yo lo vi, dice. Sí. Sí, sí, sí. Fue dirigido, hermano. Fue dirigido, fue dirigido. Como que en ese momento... Igual sentí como que fluyó así... Algo, güey. Algo así. Algo como... Que fue la narrativa. Yo creo que fue la misma narrativa. Es que al final las batallas en algún momento toman una narrativa que se le puede hacer más o menos favorable de repente a un rapero en cierto momento de la batalla. En donde podéis como cerrarla, güey. Así. Y a veces se da, güey. Se da como justo ese momento, güey. Y yo soy bien amigo de decir que con una respuesta podéis ganarla cualquier persona. Así como... Con una respuesta, ¿cachis? Que se note que esa respuesta... Entonces yo creo que eso fue como el punto, güey. El punto, güey. Una respuesta... Y esto le digo para los cabros que están empezando y toda la bola. Con una respuesta buena se puede ganar cualquier batalla. Así que nunca hay que estar pensando como... Oh, me van a ganar porque...